Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de este lleva y trae Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas no son como antes Hace tiempo que yo ya te olvidé Y ahora di que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Fue esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Y que fuera monedita de oro Tan huevón que yo te di mi todo Y tú me pusiste en los del toro Y ahora di que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé dónde bebes según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien David Pérez con Switch de calle Pa' que goce y lo baile Switch, switch, switch De calle Con David Pérez 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 Gracias.